Música Estamos presentando y construyendo algunas técnicas de propagación asexual que consiste en multiplicación de plantas productivas para posteriormente trasplantarla en áreas definitivas. El objetivo de esta técnica es obtener reproducción acelerada en cada uno de los rubros, ya sea aguacate, ya sea cítrico, ya sea naranjagria, limón taití, que les va a facilitar a ellos incrementar la parte productiva y mejorar los ingresos económicos a las familias productoras. La cueva es una práctica para hacer el proceso de que dé más rápido la planta, en términos antes, que el criollo, pues, estamos en eso, pues, o sea, da más, es más rentable y es más, este, o sea, ahorra tiempo, o sea, no sale muy tarde. Música Se selecciona un patrón, ¿verdad?, o una rama productiva y se hace un corte, ¿verdad?, en anillo que se va a retirar alrededor de 5 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Posteriormente el productor lo que hace es aplicar un enraizamiento o un enraizador, ya sea con hojas de sábila, ya sea con micorriza, eso nos va a ayudar a proliferar un poco más lo que es el sistema radicular, se elabora un tipo de sustrato que nos va a contribuir a nosotros a enraizar, ¿verdad?, aceleradamente y, por ende, obtener excelentes resultados al final. Música Y procedemos a hacerle una fisura que solo salga lo que es la corteza de encima. Música 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 Entonces aquí tenemos el material que vamos a utilizar para hacer el codo Entonces venimos, agarramos ya sea un plástico Música Música Y lo enrollamos Música Y le vamos a echar Música El material Música 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 Esto lo estamos haciendo con tierra No sustrato porque Música Para que miren que trabaja también el Música 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 Venimos y lo ponemos Música En el Música Que quede Música Música Allí Música Ahí estamos Música A ver que no se nos vuelva Música Lo voy a amarrar a este lado Música 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 Se le hacen unos orificios aquí medianos para echarle agua Música Pero cuando hay este, o sea el tiempo está seco Música Ahí se le hace para que este Música Echarle agua para que la Música Cuando el tiempo está seco Música 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 Lo hondo puede ser Música 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 50 centímetros Música Música De ancho Música 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 Unos 25 centímetros Música Música Alrededor Música Por ahí estamos Música 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 Aquí estamos, aquí llevamos el injerto, que lo vamos a establecer, ya le has traído el puñito de tierra. Le sacamos un poquito más de tierra, porque la rama fue muy grande. Le echamos un poquito de tierra del agua y procedemos a quitarle el plástico. Ahí está, entonces ahora agarramos y vamos a ponerlo. Ahí estamos, le venimos, no le echamos la misma tierra. Y hacemos, que nos quede una poza, esto sirve cuando lo socamos un poco. Ahí está el injerto ya, el codo. Lo único que está, como es rama grande, por eso es que está así ella. Pero lo más esencial es hacerlo en esta parte de, entre más corto el palo queda mejor. Mejor este, más este, firmeza para arriba. Pero él ya ahí, pegando esta rama, ya ella se endereza y ya se compone ella sola. Música Música Música